Bueno, empezamos en un video más en Aventuras en Familia JC Ahí tenemos a Steven, el inquieto, a Morena Ricky Sexy Y pues cuéntenos de dónde viene mami Primero cuéntenos de dónde viene ¿Por qué madrugó tanto ahora? Que usted no madruga Bueno, vino de dos partes Ajá, eso quiero Sino de la clínica ¿De qué viene de la clínica? Tenía un examen ahora, entonces a eso fui a hacerme un examen ¿Y cómo salió? ¿No le dieron los resultados? No, la respuesta la van a dar hasta el 22 El 22 Esperamos que todo esté bien Ah, ok Este, y también vengo de traer esta encomienda Que me llamaron y salí a la carrera Y gracias a Dios me la entregaron ahí nomasito en el Ceibillo Ok Me han dicho que en cara sucia Pero me llamaron y me dijeron Aquí estamos en el Ceibillo y salgo corriendo Sale corriendo En pleno examen estaban y mami salió corriendo El pajero que no había pasado todavía Permítame, permítame Pues sí Pues sí, entonces ya vengo de traer este paquete Paquetote Esta es la Navidad adelantada La Navidad adelantada A nuestra amiga A nuestra amiga y suscriptora fiel Porque en todos los videos está comentando En vivo también Así que muchísimas gracias por ese apoyo Y muchas gracias por este gran detalle que nos acaba de mandar Como les digo es la Navidad adelantado Ya nos empezó a llegar los regalos de Navidad Y aquí está Y vamos a proceder a abrirlos Porque... Abrámoslo ¿Cómo? La tijera Allí está en la mesa Miren ahí Démosle pues Vamos a romper la bolsa Tampoco se vaya a pasar rompiendo No Miren Ricky Ella no me dijo quién era Solo me dijo ahí le va un paquete Usted reciba lo le dijo Vaya a recibirlo Así es de que él no me dijo de quién era Bien obvio que es para nosotros Son bolsones o carteras Vamos a ver Dijo de si Yo no miraba Ves que dos eran Así dos son ¿Verdad? Joder que son grandes Este es como una mochilita Ajá como una mochilita Y dice Venita Jessica para acá Morena Jiménez Posate ahí Dice por ojo lo voy a abrir yo Ajá Morena Jiménez Jessica vos pongan debajo Que nos contás Que estás haciendo Que anda guapa Porque vos nunca andas así También dice Morena Jiménez Y me voy a ir a maquillar Este pal naranjo voy Que como ya es la niñatera Este quiero que pase un ratito Con el niño ¿Está bueno? ¿Está bueno? Y además mira mucho Lo disfrutando Está bien Nada dice que pase un ratito Con el niño Porque ahorita está descansó Ajá Porque ella solo trabajando Pasa Por ahí una persona Demasiado Este comentó Diciendo que ni luces En el bautizo Más si supieran Que la niñatera Hacían del pie Porque ella se puso Se limpieza allá arriba Todavía la han linchado Este se puso Se limpieza allá arriba El día del bautizo Y se cayó Entonces así tiene Qué precioso Trae nombre No Me imagino que de Steven Porque él es Ajá El es el que va a ir Ay sí Zapates escolares Son Unas zapatillas Pero es que ella le dijo Es que la vez pasada Me pidió tallas de zapatos Ah yo pensé que Minecraft Pero sí De Minecraft son No me he fijado De Minecraft Ni eso Ahí usted se puede Ahí usted se Ahí usted se Ya ve Ya para que empiece A la escuela Ajá Qué bonitos están Son zapatillas Zapatillas son Y sí Desde Parpularia Se llevan eso ¿Verdad? Sí Solo que en Parpularia Son shorts Los que uno se pone No son este Ajá No son otro uniforme Esos también Chulos de Minecraft Ya son míos Antes no eran suyos Esos son vasos ¿Y esto? Vasos con pajillas Ah vasos con pajillas Para que tomen Ajá El gallo No trae el nombre Nada Pero le puede preguntar Ya que la tiene en Whatsapp Por eso no se preocupe Vaya pues continuamos Continuamos Llamó Llamó Ernesto Aquí está en llamada Ven Hola Ernesto Salud a los suscriptores Ya que llamaron Que estén ahí también Con nosotros Abriendo el paquete Dijo Ahí dice Abra otro pues mami No preciso No porque se nos va a acabar El video y no le va a alcanzar No hacemos otro No Entonces son suyos amor Entonces obvio Que estos quizás son de Steven también Ajá Porque la misma talla son Y él es el que va a ir a la escuela Pero bueno Estos son suyos también Ya tiene que estar Ve Trajelo Para que esté pendiente también Este muñequito No trae nombre Le va a preguntar también Hay que preguntar Para quienes son Ay mira Ricky Ellos si traen Por eso que emociona Tanto Estos son niños Aquí dicen morena Morena Ajá Y quien es más morena Que mi mami Nadie Steven ahí déjalo Y ese cuarentón Frank Como dices Frank Con cal final Este es mío Mami Mira este Ven unos chiquitos Le nacieron en todo lo que venía Gracias Unos adidas Este son para yogur Steven no saque usted Deje que su mamá saque y lea Estos son para yogur Me imagino Porque no hay otro niño chiquito aquí No Están muy chiquitos Pues no sé Yo como no sé Yo como no sé Ah sí Steven Para acabar de la escuela También Ah pues hijo de yogur Muchas gracias Porque si mami que ven No me acuerdo de que No es una cartera De la camisa Es que la cartera Viene con la bolsa Viene de parte Con la bolsa Mira que bonita Ves Pero ya es de ropa Ajá Bueno ya abrimos uno Estos vasos Les vamos a preguntar De quién son Porque no dice Todo lo que no traiga nombre Pregúntele Ah como si dice Morena Jiménez Ay pues sí No Este también dice su nombre Ah sí Morena Jiménez Para comenzar Poc patrol Steven Sentate Usted no estaba sentado Estoy emocionado Steven dice La camisa Steven Sí Como ha cambiado Y solo de Poc patrol Un preso Que bonita Si mami está emocionada No le cansa leer A veces Me imagino que es suya Porque grande Es para mujer pues Pregúnte Pero pregúnte No Para hombre No te para hombre Pregúnte Pero pregúnte Esta es la que no traigan nombre Ajá Los que no traigan nombre Póndela en esta mesa Gran camisón ¿Y este Dice? Steven también Steven ¿Cómo Steven? Steven está emocionado Con una Le mencionan otra Y se emociona con la otra Ajá Pijama completa Sí marcianos son Son los que son De Star Wars Creo yo O como se diga Carolina Qué bonito Qué bonito está este ¿Ves quién es? ¿No dice? Es el vestido O camisa ¿Ves qué vestido? Que de aquí yo no veo Casi Ay Levantalo Jessica Ah sí Vestido Vaya a ponerlo en esta mesa Vamos a preguntar Todo lo que No, no Esto no dice tampoco Ay qué bonita Es a mí me quedas Ajá Lo dice ¿Esta? ¿Qué mi amor? No, no traen nombre Pero para qué existen las redes Mami Las redes Le voy a preguntar a ella Porque Qué bonita Esta también ¿Ves? Tampoco dice Qué bonita Esta también Que todas están bonitas Calcetines Calcetines Un poquito Calcetines ¿Y eso es lo negro? ¿Esta? Ese dice para 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 Francis ¡No me chéle! Eso sí Ella me encantó Vaya Para los zapatos Qué precioso ¿Ves? Vienen Una docena ¿Eh? ¿Me la traes? Ah no Veinte pares Son Vendo mami Ah no No, no Así No dice ¿Para quién va? Jessy ¿Ni otra vez? Jessy Jessy Mira qué bonita Perfume Ay mira Amore dice Amore dice Amore 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 Pero así se llama Quítele las Ahí digas que son suyos Mateo Gracias 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 Los bebitos traes Mira Ese trae el nombre Ese trae el nombre Jessica Jessica No te queda Jessica A mí me queda Hoy la Si es masca grande A mí me queda Cuando engorde Masca Cuando engorde Nunca entonces Hace 15 años viene diciendo Hace 15 años viene diciendo La Jessica Cuando engorde Que bonita Esa es mi traje Este es mi traje Esta es mía Ponerlo Todavía falta Falta rico Este es camisa Mira si trae Ah no Este es para irse a bañar Si Yo tenía uno de estos Ah En sus tiempos de juventud Todavía estoy joven Vaya va en la mesa De los preguntados En la mesa De los preguntados Ah pero esto Tijeron que eran de yo Una pijama Se pareja a la de Steven El color Ay para yo Bueno imagina Para Mateo Los cuatro Los cuatro Cuatro que Tienen más Ah Va este Ah Mira Mira este ve Hay pingüinos Y más pingüinos Más pingüinos Este también ¿Cuántos van ahí? Santa Claus Mira ahí Steven Mira que muñeto Pero aquí hay cuatro Santa Claus Sí ¿Estás seguro que hay cuatro ahí? Santa Claus Uno Dos Tres Cuatro No dicen este Para quien Para Mateo Los cuatro Pero para Mateo Los va a quedar o no No sé si te quedan Me 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 quedan Otro ve Ajá Eso es de Mateo También No le pueden quedar Sí 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 Esos son este Precioso ¿Qué son eso? Mameluco Ajá De Michael De Yowel Ya anda perdida Ay mira Ay qué lindo Ese te mandé Michael Querido Santa Dice Para Mishael Sí Este es para Mishael Ajá Enseña el Ernesto No miren No miren Querido Santa Ponme en la buena lista Algo así dice En la lista de los regalos No hombre Con este regalo ya es suficiente Bien bonito Este lo va a estrenar Vaya ese tiene nombre Ponelo allá Ajá ese ponelo allá Porque tiene nombre Vaya ese es el traje Ve Ese es el traje Ve Jessica Allí está el pantalón Ve Es pijama completa Ajá ese de Michael también Va a quedar Sí 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 Porque es grandecito Completo mi preci dijo Un traje completo No miren No miren No miren Y seguimos sacando Una mochila Ah No dice Busquen nombre Adentro Adentro Busquen Un laberinto para pintar Robert Bryant A poner mi papá ya Porque Robert Te llamaba mi papá Es la marca Busquen Con plumón Se llama alguien De aquí Robert Bryant Mami mi segundo nombre No es Robert Bryant Ajá De Bachman Ya terminamos Terminaron Y como la mochila No es de nadie Me la agarro yo Porque dije morena Porque dije morena Entonces vamos a preguntarle A mi amiga allí Los que no traen nombre Traen nombre Para quien son De parte de la camisa Esta De parte de la camisa Esta Que están aquí Me encanta Me encanta Si están chulos A ver navidad Y a mi me encanta Que hoy voy a la barca Si tienes al año Todos los días Tengo un par de pares Yo pero aquí están Muy grandes Si están chulos Si están chulos Y es un gran 20 pares 20 pares son 20 pares Si aquí dice Va que pares Dice Jessica Si 20 pares 20 pares Ajá Así que muchísimas Gracias a nuestra amiga Isabel Muchísimas gracias Niña Isabel Bernal Que ya ella vino una vez Verdad Donde nosotros Y dijo que iba a volver A venir algún día Pero así que aquí La esperamos también Y muchísimas gracias Por este lindo Y hermoso Regalo de navidad Regalo de navidad Porque la verdad Que no lo esperábamos Esto es una gran bendición Muchísimas gracias Que Diosito Se lo multiplique En grande Abrazos a la distancia Mi amiga Bendiciones Bendiciones para todo Quedó largo el video Pero vieron como disfrutamos Abriendo este paquetito Gracias Gracias Bye Bye